La torre del Orologio se completó en 1809 y es muy interesante desde el punto de vista estilístico, ya que lleva dos ventanas campanarias. En el lado sur de la torre se puede admirar la hermosa meridiana, todavía presente y funcionante. El cedile, adyacente a la Torre del Reloj, era la originaria sede de la Asamblea Cívica de la Universidad de Galatone. Fue construido por Onofrio Fanulli en el 1589 y fue también la sede de la Reunión Plenaria Municipal hasta el 1870.